...que organiza taller de teórico práctico sobre uso agropecuario de drones. La tecnología nos puede facilitar el trabajo y aportar información para tomar decisiones. Recordamos, para aplicaciones, geoprocesamiento de información, aspectos legales, todo destinado a productores profesionales y público interesado. Va a ser aquí en Brinkman, 4, 9 y 17 de agosto, a cargo de Néstor Dileo, de la Universidad Nacional de Rosario, Sebastián Muñoz, del INTA Marco Juárez. Y bueno, las inscripciones es en el INTA, ahí estamos viendo uno de los drones. Parece un pájaro, ¿no? Sí. Tiene la forma. Y hay una empresa de San Francisco que fabrica maquinaria agrícola y también drones. Pero bueno, vamos a compartir... Ahí está el drone, mire. Es como una lechucita, ¿no? Una lechucita. Vamos a compartir entonces la palabra... Esto fue en el día de ayer, se hizo una conferencia de prensa con el ingeniero Raúl Dureta, que nos cuenta todo esto. En esta oportunidad estamos comunicando que desde el INTA Grinkman vamos a estar dando una capacitación sobre uso agropecuario de drones. Estos elementos tecnológicos que muchas veces ya ustedes lo están usando para cubrir eventos y demás, pero tiene su aplicación agropecuaria, agrícola, ganadera, que es realmente muy importante porque se ve, digamos, el campo desde otra perspectiva y se pueden estar sacando información muy provechosa para los cultivos, para la parte de cría, ganadería, detección de enfermedades, fonteo de plantas, ver problemas de emergencia, de nacimiento, de faltante o de malezas, en fin. Y estos aparatos también, bueno, se le adicionan algunos programas en donde esas imágenes son analizadas y tienen una información muy útil para el productor y, sobre todo, fundamentalmente, también para los profesionales para tener una herramienta más, digamos, para su desenvolvimiento de asesoramiento. Así que este curso, aparte de que no es muy común tener la disponibilidad de hacerlos, en esta oportunidad hemos convocado a gente del INTA de Marcos Juárez y a un técnico de la Universidad de Rosario. Así que realmente van a ser dos profesionales capacitados en esto y le van a dar todas las novedades, digamos, las posibilidades de uso para los técnicos que quieran tomar esta capacitación. Va a contar de dos clases virtuales, el 4 y el 9 de agosto, y una clase práctica en donde vamos a ir a un campo acá cerquita de la agencia. Se va a hacer un vuelo, se van a tomar imágenes y después se van a venir a analizar acá la agencia para justamente ver y poner en práctica los programas que hay para estos fines. Así que, bueno, convocar a todos los profesionales y también, por qué no, a productores, hijos de productores que quieran incursionar en esta nueva tecnología. No es necesario contar ya con un dron para hacer el curso. Así que, bueno, creo que es algo novedoso, algo tecnológico, que le va a venir muy bien a todos los profesionales tomar esta capacitación. Nosotros vemos que, bueno, la tecnología está avanzando en este sentido y queremos brindarle a los productores y a los profesionales de nuestra zona esta posibilidad de que sean, digamos, los primeros en tener esta posibilidad, esta capacitación para ponerla en práctica. Porque, bueno, todas estas cuestiones tecnológicas avanzan muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, no hay que perder el tiempo. Están muy de moda las ASTEC destinadas al sector agropecuario. Así que esta es una herramienta más en ese sentido, porque la información que brinda es una información de calidad. fundamentalmente se gana tiempo, que el tiempo cada vez es más escaso para todos, ¿no es cierto? Estás recorriendo todo el día. Así que se gana tiempo, eficiencia. Así que es muy importante incursionar en esta tecnología. Hay empresas que ya se están viendo en el mercado, que brindan ese servicio, pero, bueno, todavía no está difundido. No nos cabe duda que esto va a ir rápidamente desprendiendo, digamos. Los interesados van acá al teléfono de la agencia, 03572-528-728, o si no, bueno, personalmente acá, o también están circulando la información por las redes de este curso. Inicia el 4 de agosto la primer clase teórica por Zoom, via Zoom. La segunda es el 9 de agosto y la práctica el 17. Fundamentalmente para técnicos y para productores. Ahí está abierta la posibilidad, ¿no es cierto?, para cualquiera que le guste esta tecnología y la pueda ver como una salida a la hora. Bueno, está abierto también para público en general, o sea, o para aquel que quiere iniciarse, me gustaría hacerlo, ¿eh? Interesante. Un curso de drones, ¿no?